Mi zona apretao, traigo un banchao, es de curramba y tiene al planeta azotao Ya pa'lante, vengo con un tremendo tumbao' pa' que lo cocen en la cuadra a todos los pelao' Con este ritmo champetú y arrebatao' todas las chicas ya se han desenfrenao' Baila apretao' muevelo callao' esto que te traigo promeneo con melao' Mi zona apretao' La fórmula, esa grosura más locura, si tienes gripas tomate un trago que son locura Si te vas a quitar la ropa, dale con frescura Se sobreentiende que en ambiente hay calentura, adiós a la amargura Pégate otro que en cojón de la altura, que lo que vamos a hacer es bulla Que si no estás avergollao' gózatela solo Esta rumba apenas ha comenzao' es el son de curramba, el más arrebatao' Ya pa'lante, vengo con un tremendo tumbao' El son de curramba, el más arrebatao' Ya pa'lante, vengo con un tremendo tumbao' Y echao' pa'lante, ahora tu va a ver Mi zona apretao' Y echao' pa'lante, ahora tu va a ver Y echao' pa'lante, ahora tu va a ver Trae tu tumbao' Y echao' pa'lante, ahora tu va a ver Gózalo' Y echao' pa'lante, ahora tu va a ver 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 Música Barranquilla echa fuego, gran carnaval, que tronco vacío y del más original La verbena te aprendí a mamá, con esta música ascendente del África ancestral Mi serenata es pa' esta bella ciudad, por más lejos que me encuentre mi alma siempre está acá Por eso vivo en el Basile Viejo Man, porque tu ramba de la rumba es la capital Mi zona apretao, hay bastante movimiento y no te pongas lento Que esta vaina está candela y todas mis amigas tan que queman Como las quiere, rubia, morena, la hija y gordita, flanquita, chiquita Pero tú estás buena, así que vuelve, empieza y menea Hasta bajo el bebé sube como quiera, que aquí revienta la fiesta Suprema que lo pide, que lo cosa bien ponte en la juega Es el son de curramba el más arrebatao, ya pa'lante bien carrabaleao El son de curramba el más arrebatao, ya pa' la luz bien carrabaleao Es el son de curramba el más arrebatao, ya pa' la luz bien carrabaleo Es el son de curramba el más arrebatao, ya pa' la luz bien carrabaleo Es el son de curramba el más arrebatao, ya pa' la luz bien carrabaleo Gracias por ver el video.